Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, por si son nuevos pasando por aquí. Yo me llamo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos reseña a bellezas y sí. Voy a estar haciendo la reseña del otro cuarteto de Pat McGrath, que es este de acá, y este se llama Risqué Rose, bellezas. Tengo mucho que decir acerca de este cuarteto también, así que si quieren ver swashes, mis opiniones, si vale la pena y dos looks con este cuarteto, solamente quédense allí viendo. Y esta es la cajita en la que vino este cuarteto, igual el mismo diseño así rosadito con dorado, solo que la del cuarteto Fleur Fantastia es como moradita y esta es ya rosadita. También en la parte de atrás vienen los ingredientes de cada una de las tonalidades que vienen acá, porque son fórmulas diferentes cada una, entonces cada una pues tiene sus ingredientes diferentes. Les dejo el dato ahí por si a ustedes les interesa. Entonces tenemos este cuarteto, como ven, siempre, ¿verdad? Como el mismo Fleur Fantastia, como los mismos cuartetos del año pasado. Vienen en su empaque, digamos, original, negro de Pat McGrath. Muy bonito, muy lujoso, muy divino. Me encanta, me encanta este paquete. Que a mí les cuento, aunque es repetitivo, pero a mí me fascina. Y aquí tenemos las tonalidades en la paleta. Obviamente tenemos cuatro tonalidades. Tenemos esta tonalidad, que esta tonalidad es mate, belleza. Se llama Rose Rebellion y es una tonalidad mate que me gusta muchísimo. Se siente muy cremosita y difumina muy, pero muy bien. Ahora tenemos este, que se llama Mink Knorr, que es un café muy, muy intenso. Pero también se puede difuminar, o sea, podemos controlar con quien dice el pigmento. También está muy bonito. Tenemos esta preciosidad, que esto sí es una belleza de sombra. Se llama Lavenderin, que es plateada, pero tiene destellitos rosados, tiene destellitos morados. Y se ve increíblemente bello. Y tenemos esta tonalidad que se llama Life of Mars, que es una tonalidad metálica, como rosadita. Es como Rose Gold, pero se ve súper preciosa, belleza. Es metálica, pero sí siento que es una tonalidad nueva de Pat McGrath. Porque es siempre súper, súper metálica, súper bonita. Pero es bien cremosita, belleza. Y tiene también como reflejos, como destellos. Así que este cuarteto, estas son las tonalidades. Aquí tenemos la comparación de estas bellezas. Este es Risqué Rosé y este es Fleur Fantasía, que estuvimos haciendo la reseña anteriormente. Como ven, Risqué Rosé es un cuarteto un poquitito más como vibrante que Fleur Fantasía. Fleur Fantasía, pues es más suave. Son como tonalidades más sutiles, por así decirlo. Y bueno, ahora les voy a dejar con este look, también con el look número 2 y luego mis opiniones finales. Ok, bellezas. Este look va a ser un poquitito sencillo y fácil. Ya preparé mis ojos con este corrector de Make Up For Ever, que es el Matte Velvet Skin. Últimamente les he comentado que me gusta mucho para preparar los ojos como primer. Así que tampoco he sellado esta vez el corrector. Y voy a estar empezando con esta tonalidad rosadita, que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Cuando la vi, porque el rosado que viene en la paleta de Divine Rose número 2, me encanta muchísimo. Pero aquel tiene un poquitito como, es más satinado que este. Este es como más mate. Que sí tiene un poquito de satinado, pero es más mate. Entonces por eso me llama la atención. Lo estoy tomando con esta brochita de Sigma, que es la E25. Entonces lo voy a estar poniendo directamente en todo el párpado móvil. Primero presionando. Y como ven, solo lo estoy presionando primero. Luego lo voy a difuminar de aquí arriba. Y wow, qué pigmentado esta tonalidad. Qué bonita. La voy a estar sacando también un poquitito para las de afueras. Porque quiero crear una línea así bien marcada para que se note muy muy bien este tonalidad. Una vez que ya lo apliqué como quería, voy a estar tomando esta brochita. Esta es la de Wayne Goss, la número 17. Voy a estar difuminando los bordes. Sin tomar ningún producto, ¿ok? Solamente difuminar los bordes con el producto que ya tengo. Una vez ya tengo esa tonalidad rosada bien difuminadita. Les cuento que me gusta muchísimo. Es una tonalidad mate muy cremosita. Se difumina súper, súper bien. Ahora voy a tomar esta tonalidad que se llama Lavenderine. Que esta sí se ve como la fórmula especial de ella. Está increíblemente preciosa. Y la voy a estar tomando así con el dedo. Y la voy a estar aplicando también en todo el párpado móvil. Vamos a ver qué tal nos va con esta. Y sí, miren. Miren qué preciosidad. Esto sí que no necesita nada de glitter glue. Nada de MAC Fix Bloss. Absolutamente nada de nada. ¡Wow! Este tiene destellos como plateados, rosados y morados. Está increíblemente precioso. Voy a difuminar nuevamente con esta brochita. Estos dos colores entre sí. Sin tomar ningún producto. Voy a limpiar un poquitito la caída. Porque con esto tengo caída con el rosado. Y también con este glitter. Pero un poquito. No es exagerado. Voy a limpiar esta caída. Y también voy a definir acá las esquinas exteriores. Así. Ok, ahora voy a pasar a poner pestañitas. Y voy a terminar el resto de mi maquillaje. Y ya los veo. Ok, y así se ve ya con pestañitas. Terminé ya el resto de mi maquillaje. Y en los labios estoy utilizando este rosado precioso. Que es Love Interest. Ya saben de estos lipsticks que me fascinan. Ahora voy a estar terminando la parte de abajo rapidito. Voy a estar tomando esta brochita. Voy a estar tomando el color rosadito. Este color rosadito se llama Rose Rebellion. Y lo voy a estar difuminando en toda la parte de abajo de los ojos. Y para iluminar las esquinitas interiores voy a estar aplicando esta tonalidad que se llama Life in Mars. Qué nombre tan raro. Pero bueno. La voy a estar aplicando aquí en las esquinitas interiores. Les cuento que esta tonalidad es metálica pero se siente muy, muy cremosita. Está muy, muy bonita esta tonalidad. Entonces bellezas, así nos ha quedado el maquillaje terminado. Ok bellezas, vamos al siguiente look. Ya preparé mis ojos con este corrector de Make Up For Ever. Esta vez sí lo estuve sellando con polvo. Y voy a empezar con esta tonalidad de aquí rosadita. Y esta la voy a estar poniendo como transición, digamos. Aquí en todo, digamos en toda la cuenca. Vamos a ver qué tal se pone como transición. Wow, esta sombra está increíblemente preciosa. Se difumina muy, muy bonito. Lo que sí es que tengo bastante caída. A mí no me importa porque siempre hago el look de maquillaje de ojos primero. Por eso, les cuento a veces que este cuarteto fue hecho en Italia y este es hecho en Estados Unidos. Entonces, los anteriores también fueron hechos en Italia. Siento que los que son hechos en Italia tienen una fórmula más especial. Porque estas dos fórmulas son preciosas. Esta definitivamente es una de las fórmulas especiales. Quiero hacer una comparación de esta sombra rosada con la rosada que viene en la paleta Divine Rose número 2. Esta que me fascina. Aquí las tenemos. Esta es la del cuarteto y esta es Divine Rose. Vamos a hacer unos swashes. Se parecen, sí, pero... Miren, aquí están. Esta es la del cuarteto y esta es Divine Rose. Como ven, la del cuarteto es un poco más mate y es un poco más como fuchsia. La de Divine Rose es un poquitito más satinada, diría yo. Y esta, la del cuarteto, se siente increíblemente cremosa. Entonces, ahí están los colores. Sí se parecen. Fórmulas un poquito diferentes, pero son similares. Siento que estas dos paletas pueden trabajar muy bien entre sí. Como ven, por este café que no tenemos en esta paleta y este también rosadito de aquí. Hay veces. Este cuarteto sí que me está gustando. Ahora voy a aplicar este cafecito con esta brochita. Es la número 19 de Wayne Goss. Tiene un poquito de polvo, les cuento. Es bastante polvosita. Sí, entonces voy a estarlo poniendo, digamos, primero a golpecitos y luego lo voy a ir difuminando y difuminando. ¡Wow! Sí que es súper pigmentado. Y muy, muy cremosita la fórmula. Se está difuminando súper, súper bien. ¡Wow! Este café belleza, mis respetos. Es muy, muy bonita la fórmula. Muy cremosita. Nada, nada difícil de difuminar. Siento que estas dos paletas bellezas están la Mothership número 8 y esta van a trabajar muy bien juntas. Y estoy emocionada por este café. Porque este café no lo tenemos en esta paleta. Entonces podemos crear, digamos, looks un poco más smoky. ¡Wow! Ahora voy a tomar un poquitito más del rosadito para estar difuminando un poquitito más estas tonalidades entre sí. Y ahora con la misma brocha que empecé a utilizar. Esta es una brocha de Smashbox y solo dice Shadow Blending. No tiene número ni nada. Ahora voy a estar cortando mi cuenca. Voy a estar utilizando este primer que es el de Anastasia. que me gusta mucho para cortar, hacer la cuenca cortada. Una vez ya corté mi cuenca voy a estar colocando esta tonalidad preciosa. Es una tonalidad metálica muy, muy cremosita. Me encanta. Y esta la voy a estar aplicando en todo el párpado móvil. Exactamente donde corté la cuenca. Y como ven, esta es metálica de por sí. No necesita Max Fix Bloss. No necesita nada, belleza. En esta misma brochita voy a tomar un poquitito nada más de la tonalidad café. Y voy a estar difuminando acá estas tonalidades entre sí. Ok, belleza. Y lo podemos dejar hasta ahí. Así se ve bonito también solo con esta sombra. Pero le voy a estar poniendo un poquitito de esta sombra espectacularmente bella. Esta me encanta. La voy a estar poniendo un poquitito así como encima de esta. Para que tenga así un pop de color así como más glitter. Bueno, por así decirlo. Vuelvo nuevamente con esta brochita. La primera que utilicé. Y voy a estar difuminando todo, todo entre sí. Wow. Ok, belleza. Voy a pasar a limpiar toda esta caída. Por alguna razón tengo más caída aquí que aquí. Y voy a terminar el resto de mi maquillaje. Poner pestañas y toda la cuestión. Y ya vuelvo con ustedes. Ok, belleza. Entonces una vez terminé el maquillaje de la cara. Así se ve ya con pestañas. Voy a pasar a terminar los ojos. Voy a estar aplicando primero esta tonalidad rosadita. Y la voy a estar difuminando en toda, toda la parte de abajo de los ojos. Ahora bien, bien pegadito a las pestañas. Voy a estar tomando esta tonalidad café. Y la voy a estar difuminando, como les digo, súper, súper pegadito a las pestañas inferiores. Wow, belleza. Me encanta, me encanta este cuarteto. Siento que a este cuarteto se le puede sacar bastante, bastante el jugo. Porque trae esta tonalidad mate, o bueno, estas tonalidades mate, que nos permiten crearnos un look así bien definido como este. O sea, un look bien, bien completo. Y también nos podemos crear looks así, digamos, solo utilizar este rosado en toda la cuenca. O utilizar y ponerle este, como el que hice. O también poner solo este, ponerle este encima. Siento que podemos crear varios, varios looks con este cuarteto. Definitivamente me encanta. Para estar iluminando las esquinitas interiores, puede tomar un poquitito de este iluminador. Que es el mismo que estuve utilizando en el rostro. Y voy a iluminar con este. Y bien, así nos quedó ya el look terminado. Y ahora mis opiniones finales, bellezas. Les cuento que este cuarteto sí me gustó muchísimo. Siento que es un cuarteto muy, muy bien elaborado. Siento que tiene mucha coherencia entre sí. Wow, este cuarteto sí me gustó. Aunque, bellezas, aunque sí vale 58 dólares. Es un poquito caro. Entonces, siento, aunque les diré que me pagaría 58 dólares por un cuarteto de Pat McGrath. Que tenga esta fórmula. Porque los mates también están muy bien. Se combinan súper bien. O sea, a comparación, por ejemplo, los de Charlotte Tilbury. Que son cuartetos que para mí, en lo personal, no valen tanto la pena. Porque no son cuartetos, como quien dice, o tonalidades así como súper especiales, súper impactantes. Como este de acá, o este metálico de acá, que está preciosísimo. Entonces, este cuarteto, en lo personal, sí me gusta. En lo personal, yo les diría a veces que si a ustedes les llama la atención los cuartetos. Digamos, entre estos dos que yo probé, vayan por este. Definitivamente, sí quiero comprar el otro para probarlo también. Entonces, para ver qué tal la fórmula del otro. Pero, definitivamente, este cuarteto, si a ustedes les llama la atención, no se van a arrepentir de haberlo comprado. Sabiendo que no es como los cuartetos del año pasado. Que no trae, digamos, todas las fórmulas especiales. Pero, esas dos tonalidades están bellísimas. Y, estos dos más que también se difuminan súper, súper bien. Así que, este cuarteto, en mi opinión, sí me gusta. Y, en mi opinión, sí vale la pena. Así que, esta fue la reseña de hoy, bezas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden regalarme un me gusta si les gustó este video. Suscribirse a mi canal si no están suscritos. Y activar la famosa campanita para que Don YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Y, sin más nada que decir, nos vemos hasta mi próximo video. Bye!